La autorización para la poda de árboles en el boulevard Adolfo López Mateos frente a la plaza Celaya Centro se concedió para liberar los cables de alta tensión, no para embellecer las fachadas. Así lo aseguró el director de Medio Ambiente de Celaya, Gastón Peña Maldonado. Aunque no hubo tala, la medida se consideró casi extrema por los ciudadanos. Esto pese a la cercanía de las ramas con los cables, ya que por las altas temperaturas registradas y, contrario a lo que podría pensarse, los troncos colocados en la jardinera no son restos de árboles talados, sino una supuesta decoración colocada por los locatarios. Bueno, en cuanto al permiso que se les dio, fue un permiso de poda de unos alamillos que ya estaban pegados su ramaje en la parte superior a lo que son los cables de electricidad y se liberaron los espacios, se liberaron los cables nada más. No hubo tala, de ninguna manera hubo tala. Ellos hicieron un pequeño prado ahí seco, en donde pusieron troncos provenientes de otra parte y los pusieron sobre el piso. Ahí en la fotografía que veo, ahí, pareciera que fueran restos tocones de árboles talados, pero no, no son tocones ni fueron talados ahí. Además, se asegura que no hubo más intervención que la poda para liberar el cableado. Sin embargo, sobre la plaza comercial, el director señala que las obras realizadas ahí no son competencia municipal. Para Noticieros Expresa TV, informó Alan Ordaz.